El apoderamiento de un bien ajeno mueble sin derecho ni consentimiento de la persona que pueda disponer de él se clasifica como robo conforme a la ley. Si eres víctima de un robo y lo denuncias, tienes que acreditar de lo que fuiste despojado con facturas, notas, tickets, y que demuestren y acrediten la propiedad. Si no cuentas con ello, podemos incorporar testigos. Hago notar que en el supuesto de ir a denunciar y no tener nada de lo antes mencionado, y al presentar una denuncia por robo, podríamos quedar detenidos por cometer el delito de encubrimiento por recepción sin haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Pues al haber adquirido y poseer un bien mueble sin facturas, robos, tickets, te convierten en un encubridor por recepción. Si eres víctima de un delito y quieres que tu denuncia ante la autoridad no quede impune por falta de una asesoría y representación jurídica adecuada, contáctanos, somos expertos.